No pasa ningún taxi, mi hijo ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Es Donday! ¡Mijo, tómate una foto! ¡Donday! ¡Donday! ¡Aguanta! ¡Una foto! Ojo, que no es para mí, es para mi hijo Lo que pasa es que el man de ese peladito te sigue Seguro que su hijo me sigue porque al parecer ni me conoce ¿Cómo no lo va a conocer si el man se ríe de todos sus chistes? Oye, amiguito, no me vas a quedar mal adelante del famoso Es que no lo conozco, pues Ah, no, ahora va a ver Oye, ¿le pasa algo? No, no, lo que pasa es que está llorando porque usted no le da la foto, pues Pero es que parece que ni me conociera A ver, ¿cómo me llama? A ver, mijito, dígale, ¿cómo se llama? Él es Dondondon Psss, ni me conoce, mejor me la... No, 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 espere un ratito, lo que pasa es que mi hijo es un poquito payaso, ¿me entiendes? No te preocupes, un ratito, un ratito Mijito, el famoso es Donday ¿Te quedó claro, papi? Sí, papito ¿Cómo se llama, mijito? Donday Ya me reconoció, pero a ver, ¿en qué programa salgo yo? ¡Comato! Yo no me conoce No, 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 espere un ratito nomás Mijito, él, el que usted ve ahí, ese famoso es Donday, Donday, el que estuvo en escuela de famosos y compartió el premio con Nicolás Espinoza, después fue al Combo Amarillo, también pasó por Trinity, hizo hasta su propia novela, él es Donday, ¿ok? Maestro, 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 tranquilo, que sí le voy a dar la foto La verdad, lo máximo, aquí, mi hijo los mira bastante a usted Dale, dale Ya pues, cójalo ahí A ver, la foto, la foto, la foto Bueno, pero ya pues, tómela No, yo no tengo celular, tómelo del tuyo Oops, ¡copio mío, mi cuma sorpre vendí! Ya, 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 ya Do Jackie Algu enforche ver el premio en los que efectúen este. Aparece Ará Estaba Gracias.